Música Bienvenidos amigos a su programa de Cocina Saludable. Soy Olga Villarreal de La Lunada, Tienda Vegetariana y Cursos de Cocina Saludable. Les traigo hoy una deliciosa receta que vamos a preparar. Y vamos a hacer unos fríjoles en salsa. Los invito a que tomen nota de los ingredientes. Hoy en Cocina Saludable prepararemos fríjoles en salsa. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. Dos tazas de fríjol cocinado. Dos cucharadas de cebolla finamente picada. Un diente de ajo finamente picado. Un cuarto de taza de apio cortado en cubos. Un cuarto de taza de tomate cortado en cubos. Un cuarto de taza de pimentón cortado en cubitos. Un cuarto de zanahoria cortada en cubitos. Media cucharadita de tomillo. Media cucharadita de orégano. Un cuarto de cucharadita de semillas de cilantro. Dos cucharadas de perejil finamente picado. Dos cucharadas de aceite. Sal y pimienta al gusto. Y agua en cantidad necesaria. Bueno, ya después de tomar nota de los ingredientes, vamos a hacer la preparación. Vamos a tener unos fríjoles cocinados. Yo tengo hoy fríjol blanco. Pueden utilizar fríjol caraota, fríjol cabecita negra, fríjol cargamanto, fríjol bola roja. El fríjol que ustedes quieran. Hoy vamos a preparar este fríjol blanco que tiene un sabor delicioso. Y como todos los fríjoles, pues tienen mucha proteína. Es una leguminosa que nos aporta proteína. Vamos a preparar entonces los ingredientes de la salsa. Vamos a cortar un apio. En cuadritos. Primero hacemos toda esta preparación del corte de los vegetales. Y luego sí, pasamos a saltear. Bueno, aquí tenemos apio. Vamos a poner otro. El apio nos va a dar un sabor delicioso. Y lo importante es que le vamos a poner verduras. Para que la salsa nos quede bien enriquecida en nutrientes. Todo cortado en cubitos o en cuadritos. Tenemos el pimentón. Este pimentón le vamos a quitar la fibra. En otras oportunidades les he explicado por qué se les quita la fibra. Esto es lo que hace que caiga muy pesado el pimentón. Que las personas que sufran del colon no puedan consumirlo por esta enfermedad. Por esta fibra y por la cáscara. Entonces lo vamos a poner directamente en el fuego. A que se le queme la cáscara. Lo vamos volteando hasta que quede bien negrito. Le quitamos la cáscara, las pepas, las semillitas. Y le quitamos esta fibra. Lo cortamos así también en cuadritos. Y vamos alistando todo. En la casa es muy práctico que tengamos preparado, ya cortado esto cuando no tenemos tanto tiempo. Y vamos a estar corriendo porque ya nos vamos al trabajo. Esto se llama el mise en place. Y vamos a tener organizado todos los ingredientes. Y no es sino llegar y poner ya a hacer la salsa. Entonces pueden tener este pimentón cortado, también el apio, el todo, el tomate. Y así les va a quedar mucho más fácil en el momento que lo vayan a preparar. Ya no tienen que gastar tiempo y demorarse. A veces uno en la mañana está haciendo el almuerzo y no tiene pues el suficiente tiempo para ponerse a cortar. Entonces dejen listo el mise en place. Y así les va a quedar mucho mejor. Bueno, entonces tenemos el tomate, igual. Lo cortamos así en julianita y luego lo volteamos y hacemos cuadritos. Nos queda muy fácil. Recuerden que es importante tener un cuchillo que corte. Que corte muy bien. Cuando el cuchillo no corta es que nos cortamos. Con un cuchillo cortante tenemos mucho cuidado y así no nos vamos a cortar. Listo el tomate. Vamos a listar ahora la zanahoria. Cuando vamos a cortar un vegetal que no tiene estabilidad le cortamos un pedacito primero y luego sí lo ponemos para que nos dé estabilidad porque si no se mueve y nos podemos cortar. Vamos a cortar acá igual unos julianas y unos cuadritos. Igual, igual que cortamos lo demás. Lo vamos a llevar a saltear. Entonces primero salteamos cebolla y ajo. Voy a ir poniendo estos. Tenemos la sartén para que se caliente bien. Luego le vamos a poner el aceite. Salteamos ajo y cebolla mientras terminamos de cortar la zanahoria. Un poquito de aceite. Una cucharada, más o menos, o dos. Aquí ya estaba caliente la sartén, entonces vamos a agregar cebolla y ajo. Vamos a esperar que se ponga transparente la cebolla y le vamos a agregar los vegetales. Aquí podemos mezclar estos. Vamos a ponerlos todos allá al tiempo. Entonces aquí agregamos tomate, pimentón, zanahoria. Y vamos a agregar el apio. La salsita que vamos a hacer ahora también la podemos utilizar para servirla con una pasta, por ejemplo. Siempre me gusta darles otras opciones de cómo utilizar las diferentes salsas o los diferentes ingredientes porque la cocina es así, es variada. Podemos ir mezclándola con otras cosas. Bueno, ahora le vamos a agregar las especias. Y aquí tenemos una especia que de pronto no la habíamos trabajado antes y son las semillas de cilantro. Estas semillas de cilantro saben muy diferente al cilantro. No nos va a saber como cuando le ponemos a algo cilantro, sino ellas son dulcecitas. Tienen un aroma delicioso. Entonces las vamos a triturar un poquito. Siempre hay que partirlas. Las semillas de cilantro se utilizan tanto en postres como en alimentos de sal, en preparaciones de sal. Y es uno de los ingredientes que lleva el curry. Entonces vamos a agregarle aquí las semillas de cilantro. Recordemos que el curry es la mezcla de especias. Es cúrcuma con especias. Y una de esas especias es esta, las semillas del cilantro. Le pusimos el tomillo. Esos ya todos los ingredientes. Vamos a mezclar. Miran qué rica la salsita. Entonces vamos a ponerle un poquito de agua para que se nos vaya haciendo la salsa. Le vamos a poner la sal. Sal y pimienta al gusto. Entonces dos pizquitas de sal. Siempre tengan cuidado con la sal. La sal afecta a las personas que tienen la tensión alta. Y si no la tienen, pues cuídense. No consuman tanta sal. Es mejor que todo quede bien bajito de sal. Esta salsita con más vegetales o con solamente esto sobre la pasta y le pican aquí unas salchichitas vegetarianas bien ricas, les queda una pasta deliciosa. O le pueden agregar acá también el carbe o la soya texturizada. También alguna vez la aprendimos a preparar. Solamente remojarla, enjuagarla y agregársela a la salsa. Y tendrían otra opción para que ustedes puedan ir variando su alimentación. Entonces, qué rico. Bueno, mientras tanto sigamos. Voy a explicarles, bueno, lo de los fríjoles. Los fríjoles los dejamos previamente en agua. Dos o tres días es importante dejarlos en agua para que ellos empiecen a casi que a empezar a germinar, que es muy importante. Cuando un alimento empieza a germinar, es como si renaciera. Los nutrientes se multiplican. Entonces, no lo vamos a dejar solamente ocho horas, sino vamos a dejarla más. Ojalá veinticuatro horas. Le vamos cambiando el agua. O sea, dejamos doce horas, cambiamos el agua. Doce horas, cambiamos el agua. Siempre el agua donde dejen los fríjoles o los frutos o las leguminosas, la lenteja, los garbanzos, los tienen que cambiar. Nunca vayan a cocinar en la misma agua donde los dejaron. Siempre le cambian el agua. Esta preparación, pueden cambiar estos fríjoles por garbanzos o por lentejas, si le hacen la misma salsita, les va a quedar súper rico. Entonces aquí, miremos la salsita. Vamos a agregar los fríjoles. Y le vamos a poner un poquito más de agua para que se nos haga la salsa. Bueno, no a todo el mundo le gusta tan salsudito. Ustedes mirarán qué cantidad de agua le ponen para que quede la salsita más clarita o más espesita. Vamos a dejar que se conserven ahí unos dos minuticos. Mientras tanto, vamos a picar el perejil. Vamos a ponerlo aquí, como hemos hecho en otros programas de poner el perejil en un vasito para cortarlos. También está la mesa luna. Si no tienen la mesa luna, pues el vasito es muy práctico porque todos tenemos un vasito y bueno, las tijeras sí tienen que ser de las de la cocina. Compren unas tijeras especialmente para la cocina. Y así pueden cortar. Van girando el vasito y van cortando muy fácil. Este es un truquito que me encanta porque es facilísimo. Si van a usar cilantro, también lo pueden cortar así. Pueden adicionarle a la salsa un poquito de perejil y otro por encima para decorar o solo por encima para decorar. Voy a ponerle un poquito de ese para que le dé también un poco de color. Le hace falta el verde. Listo, los fríjoles. Entonces, esta es una fuente de proteína, el fríjol. Pero cuando somos vegetarianos, sobre todo, y esa es nuestra fuente de proteína, siempre debemos mezclar el fríjol o las leguminosas con un cereal para que unidas las proteínas de los dos nos dé la proteína completa. Entonces, este lo acompañaríamos o con arroz, de pronto con pasta, una ensalada con pasta, o una croqueta de avena, o un pedazo de pan, un cereal para que unidos ambos nos den la proteína. Sobre todo si somos vegetarianos, recuerden. Listo, ya está. Vamos a servirlo. Entonces, podemos acompañar este con un plato de arroz, un cuartico de arroz y una buena ensalada. Y ya tenemos listo nuestro almuerzo. Bueno, entonces vamos a servir. Espero que les haya gustado esta receta. Es súper rica y súper fácil. Prepárenla. Me cuentan, me envían fotos. Pongamos otro poquito acá. Recuerden que nos encuentran en www.lalunada.com www.latiendanaturista.com Estamos en Facebook. Nos encuentran como La Lunada Tienda Vegetariana. En Instagram como La Lunada Cocina Vegetariana. Y ahí nos podemos contactar. Nos pueden enviar las fotos. Me encantaría ver y hablar con ustedes o que nos visiten en la tienda. Fue un placer estar con ustedes, amigos. Un abrazo para todos. Que estén muy bien. Hasta pronto. Chau.